La casa más famosa de este país, la Cora Cordobesa de la Cora. Que siga la fiesta, señor director. Gracias. Vamos, caran hermanos. Y ya se abren las puertas de nuestro estudio para recibir a Gastón Pérez. Marcelo Corazzo para todo el mundo. Gracias, familia. El ganador de la casa de gran hermano. ¡Ey! ¡Ey! Gracias, Argentina. ¡Gracias! ¡Eso! ¡Vamos, caranía! ¡Ey! ¡Vamos, caranía! ¡Vamos, adelante, gran hermano, que no nos para nadie!